o estúpido, benevolente o cruel, generoso o avaro, modesto o vanidoso, etc. Esta mezcla de elementos tan dispares que constituyen cada ser humano sigue siendo un enigma, incluso para los filósofos y los psicólogos. Y sin embargo, esto se explica muy simplemente. En esta existencia o en existencias anteriores, el mismo ser humano ha atraído a estas diferentes entidades. No deben, por tanto, sorprenderse cuando vean a alguien manifestar inclinaciones contradictorias. Y en lo que a ustedes respecta, deben observarse atentamente para distinguir bien cada vez cuál es la entidad que habla o actúa a través suyo. El hecho de que en determinados momentos hayan sabido comportarse con bondad o sabiduría no implica que sean impecables todo el tiempo restante y que los demás llevan siempre a probarlos. Sintoniza al doctor Eduardo Buenaventura en Radio Bines.